En Magic Buzz colocó yo leí dos libros, uno es Europa a 5 dólares por día, que era un libro de la época a donde podías viajar sin gastar dinero. Y el otro es, no sé cuál es el título en español, pero Despertar de los Mágicos, que es un libro de Pauro de Berger. Escribí porque necesitaba escribir. Mojes, que aunque es ciego, podría ver todo. Kerouac, y había invitado a un escritor, no sé si se conoce, que se llama King Casey. No, no, no desistiendo, seguiendo adelante.